... Bueno, pues buenos días a todas, a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los miembros de comunicación... ...que habéis asistido a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que tiene principalmente dos objetivos. Por un lado, hacer balance de las actividades físico-deportivas municipales de invierno... ...y para adelantar un poco de información acerca de la piscina de verano. Bien, en referencia a las actividades deportivas municipales... ...estamos mucho más que contentos con los datos que hemos obtenido... ...con el rendimiento que hemos obtenido... ...ya que hemos tenido una participación masiva en casi todos los programas... ...y hemos atendido prácticamente a la totalidad de la demanda... ...es decir, que muy poquita gente se ha quedado sin hacer actividad física... ...en cualquiera de nuestros programas en lista de espera. Empezando a desgranar, vamos con las actividades de niños... ...hablamos de que el programa de psicomotricidad... ...que es el de niños y niñas más pequeñitos que tenemos... ...son a partir de 3-4 años... ...este año le hemos dotado de un espacio fijo para practicar... ...el programa que ha sido el Colegio Rodríguez Cruz... ...y hemos tenido alrededor de 18 niños... ...un poquillo más mayores, el multideporte... ...hemos atendido alrededor de unos 40 niños y niñas... ...y hemos incluido un par de modificaciones respecto a otros años. Primero, hemos incluido la piscina en la rotación de actividades y deportes... ...y además le hemos dado un giro de casi 180 grados... ...a lo que era la programación... ...a lo que era, digamos, el objetivo de los deportes que se daban. Y es que lo hemos enfocado en deportes y actividades alternativas... ...huyendo un poco de los deportes más tradicionales... ...que además ya practican por otro lado... ...tanto en competiciones a nivel de clubes o en la actividad física... ...en la educación física de los colegios... ...hemos unido de esos deportes... ...y de esa manera hemos buscado aportar una mayor riqueza motriz... ...aumentando y mejorando... ...o contribuyendo a mejorar el desarrollo... ...de las capacidades físicas básicas... ...como fuerza, resistencia, velocidad... ...así como otras habilidades... ...como la coordinación, el equilibrio, etcétera. Y además lo hemos hecho en entornos muy variados... ...utilizando prácticamente la totalidad de instalaciones deportivas... ...que tenemos, pabellones, areneros, césped... ...e incluso otro tipo de salas y espacios. Alrededor de unos 40 niños y niñas, como dije, en multideportes. Respecto a los deportes federados... ...desde la delegación de deportes... ...tenemos el ajedrez que ha tenido 33 licencias... ...con un balance muy positivo... ...y con unos resultados muy, muy buenos... ...la verdad, mucho mejor de los que cupiera esperar... ...destacando, por ejemplo, a María Fontecha... ...que como sabéis ha sido campeona judés nacional de 2024... ...y que además ha logrado el premio local del deporte... ...en categorías inferiores en deportistas femeninas. En baloncesto hemos contado con 43 licencias... ...entre los equipos alevines, infantiles y cadetes... ...aumentando el número de practicantes respecto al año pasado... ...creando además secciones, bueno... ...partes femeninas, digamos, en algunas categorías... ...y con una tendencia a seguir creciendo... ...además hemos tenido la gran sorpresa, por ejemplo... ...del buen hacer del equipo infantil femenino... ...que en base al trabajo, al esfuerzo... ...pues ha cuajado una gran temporada... ...en la que además muchas chicas eran nuevas... ...y que han llegado a clasificarse... ...para la fase final de la liga regional... ...y además ha logrado además... ...el premio local del deporte de categorías inferiores... ...de equipo femenino... ...así que bueno, pues unos resultados magníficos... ...si nos trasladamos ya a los programas de la piscina climatizada... ...para niños... ...esta temporada hemos recuperado... ...un programa que se dio hace ya unos cuantitos años... ...la natación en familia... ...y que ha atendido aproximadamente a una veintena de familias... ...la mayoría ha ido repitiendo mes a mes... ...divido a las buenas sensaciones... ...en los cursos de natación de niños... ...perdón, la media mensual... ...ha pasado de 50 niños y niñas... ...entre todas las edades... ...tenía al principio unos 50 más o menos al mes... ...y ha pasado a 72 niños al mes... ...a lo largo de la temporada... ...si a eso le sumamos los usuarios y usuarias... ...de las escuelas de natación fijas... ...pues nos vamos unos 85 alumnos o alumnas mensuales... ...además, en los cursos de natación pensados para niños y niñas... ...que por diferentes motivos no pueden asistir de manera regular... ...de lunes a jueves... ...creando el curso de solo viernes... ...pues hemos tenido unos 15-30 niños... ...en esos cursos de solo viernes... ...como veis, unos datos bastante, bastante buenos... ...y que hablan muy bien del hacer de nuestros monitores y monitoras... ...de tal manera que en total... ...hemos tenido una media de unos 260 niños y niñas... ...de entre 14 y 16 años practicando deporte o actividad física... ...dentro de nuestros programas... ...para todos ellos además tuvimos la fiesta... ...de fin de temporada el pasado viernes... ...en las instalaciones de la piscina de verano... ...con una participación de más de 100 niños y niñas... ...una fiesta a la que le hemos querido dar... ...digamos un nuevo enfoque... ...con actividades pensadas por y para ellos... ...en lugar de los eventos planteados en temporadas anteriores... ...si nos centramos ahora en las actividades de adulto... ...y volvemos a la instalación de la piscina climatizada... ...hemos tenido de media unos 50 alumnos y alumnas... ...más o menos en los diferentes cursos y programas de natación... ...iniciación, intermedio, avanzado... ...también rehabilitación, jubilados por las mañanas... ...aquí incluimos el curso específico... ...de los mayores activos de la Universidad Popular... ...que asistían los viernes... ...con una media de unas 15-16 personas... ...si le sumamos una de las actividades estrella... ...de la delegación de deporte que es el Aquallín... ...bueno pues el Aquallín ha sido unos 35 alumnos... ...alumnos, alumnas más o menos al mes... ...me gustaría hacer un apunte ahora importante... ...en referencia a las actividades regulares de la piscina climatizada... ...tanto de niños como de adultos... ...y es que hemos pasado de una media de unas 110-111 personas... ...cuando empezamos la temporada en noviembre... ...a terminar estos últimos meses con una media de 220 personas... ...es decir, casi casi el doble a lo largo de la temporada... ...que hemos conseguido aumentar y consolidar... ...para mí esto es una importantísima y una grandísima noticia... ...bien, hablando ahora de la media de participación... ...del resto de actividades de adultos... ...pues bueno, tenemos Pilates... ...otra de las actividades con más afluencia... ...unos 120 usuarios y usuarias entre todos los grupos... ...yoga, alrededor de 60 usuarias y usuarios... ...entre los cuatro grupos... ...gimnasia de mantenimiento y de mayores... ...con unos 100 alumnos entre los cinco grupos... ...o tonificación lumbar, que es una actividad... ...un poco específica, sobre todo destinada a personas con problemas... ...a nivel de espalda... ...que ha tenido alrededor de una treintena de alumnos y alumnas de media... ...además tenemos el Aerodance... ...que es otra de las actividades que tienen bastante afluencia... ...con unos 31 alumnas de media... ...y el STEP con unas 16 alumnas de media... ...a todo esto hay que sumar los 40 usuarios más o menos... ...que se mantienen regularmente en el gimnasio municipal... ...así que hablamos de que más de unas 400 personas... ...a partir de 16 años... ...han practicado deporte y actividad física... ...bajo nuestros programas con nosotros esta temporada... ...hay que añadir aquí además también... ...pues aquellos usuarios y usuarias de las residencias de ancianos... ...hablo de la Residencia de la Coronada... ...de Formacionista, de CK, de la Rodríguez y Barra... ...tanto la Residencia como el Centro de Día... ...como Jero Cuidado... ...en donde hemos ido a colaborar con los programas de terapia allí... ...con nuestros monitores y monitoras... ...llegando aproximadamente a unos 100, 120 abuelos y abuelas... ...es decir, que si tenemos en cuenta todos los datos... ...tanto de niños como de adultos en todos los programas... ...estamos hablando de que hemos llegado a unas 680 personas... ...más o menos... ...para mí son unos datos súper positivos... ...ya que nuestro planteamiento inicial fue intentar llegar a la mayor cantidad... ...gente posible con el mejor servicio... ...con la mejor atención posible dentro de nuestras posibilidades... ...y creo que lo hemos logrado... ...es decir, unas 680 personas entre niños y adultos... ...pasaban semanalmente por nuestros servicios... ...a todas esas personas que nos han elegido para ayudarles... ...a mantener un estilo de vida saludable... ...con el deporte, la actividad física como protagonista... ...bueno pues desde aquí a todos ellos y a todas ellas... ...por mi parte muchísimas gracias... ...confiamos en seguir mejorando para ofrecer servicios... ...con la misma calidad la temporada que viene... ...y bueno, pasada la temporada de verano... ...pues sacaremos adelante otra vez esa nueva temporada. Por último, respecto al balance de las actividades de invierno... ...todos estos logros, todos estos datos... ...estas cifras se deben principalmente al enorme trabajo... ...de nuestros monitores y monitoras... ...por el seguimiento, por la planificación... ...por esa formación continua... ...que ellos y ellas han tenido también... ...y por plantear unas actividades de mucha calidad... ...pero es que además hay otras personas... ...que trabajan a la sombra, digamos... ...como son nuestros servicios de mantenimiento... ...de instalaciones deportivas... ...limpieza, taquilleros, socorristas, enfermeros... ...y bueno, desde aquí también a todos ellos y a todas ellas... ...por mi parte, pues muchísimas gracias... ...porque entre todos hemos conseguido... ...bueno, pues estas cifras, estos logros... ...que estamos hablando. Pasemos ahora, si os parece, a adelantar un poco de información... ...acerca de la piscina de verano... ...centrándonos en lo que es la apertura al público... ...como siempre, bueno, pues mi agradecimiento al personal... ...que desde ya más de un mes... ...está preparando todas las instalaciones... ...para que estén a punto lo antes posible... ...por ahora no vamos a poder anunciar... ...la fecha definitiva de apertura... ...porque depende de unos trabajos que se están realizando... ...hoy en día, incluso en los vasos de la piscina... ...y también va a depender... ...de cómo evolucione el proceso de llenado de vasos... ...y el tratamiento del agua... ...para que esté todo, como digo, listo lo antes posible... ...en cualquier caso... ...vamos a abrir durante la última semana de junio... ...si pudiera ser el 24, mejor que el 25, mejor que el 26... ...por supuesto, lo anunciaremos de todas maneras... ...la semana que viene... ...en esta ocasión los procesos de selección de personal... ...están ya concluyendo... ...es decir, que todo el personal... ...necesario para trabajar en la piscina está ya listo... ...y bueno, anunciar que la piscina se va a mantener abierta... ...hasta el 1 de septiembre incluido... ...normalmente la temporada de piscina comprende dos meses exactos... ...desde que se abre dos meses... ...bueno, pues este año vamos a ampliar un poquito... ...ese plazo de dos meses intentándolo alargar hasta una semana más... ...el horario de apertura de la piscina será... ...como siempre, de lunes a domingo... ...de 12 y media a 21 horas... ...sí que es cierto que tanto usuarios como trabajadores... ...el año pasado, sobre todo... ...en la última parte del verano... ...quizá la última semana de agosto... ...pues veíamos que... ...como se hace de noche antes... ...bueno, pues los servicios quedaban con muy poquitos usuarios... ...entonces bueno, no quita con que ese horario pueda modificarse... ...en base también a lo que nos vayan trasladando... ...insisto, trabajadores y usuarios y usuarias... ...los precios de las entradas y de los jabones... ...pues son exclusivamente los del año pasado... ...los mismos... ...voy a pasar si os parece a enumerarlos... ...a redactarlos de nuevo... ...hablamos de las entradas individuales... ...bueno, pues los días laborables... ...de lunes a viernes, para adultos 2 euros... ...para niños jubilados y discapacitados 1 euro... ...sábados, domingos y festivos... ...para adultos será 3 euros la entrada... ...para niños discapacitados y jubilados 1,50... ...los precios de los abonos por temporada serán... ...adultos 50 euros... ...niños jubilados y discapacitados 25 euros... ...y el abono familiar como siempre 90 euros... ...el abono familiar incluye tanto las familias monoparentales... ...como con padres y madres y todos los niños... ...respecto a los precios de abonos de 30 años... ...los de adultos serán 30 euros... ...y los de niños jubilados y discapacitados... ...la mitad, 15 euros... ...mantendremos además la rebaja al 50% de las entradas diarias... ...de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde... ...de esa manera pues facilitamos como siempre gente que trabaje hasta mediodía... ...bueno pues que le animemos a ir a la piscina por un precio bastante módico... ...y bueno para definir los grupos de edades como siempre... ...los niños comprenden entre los 4 y los 16 años... ...es decir que menores de 4 años tienen el acceso gratuito... ...a partir de los 17 años se consideran adultos... ...los jubilados se consideran a partir de 60 años... ...y la discapacidad como estipula la ley aquí en Extremadura... ...bueno pues superior al 33%... ...la adquisición de abonos... ...pues será a partir del próximo lunes 17 de junio... ...y será con las mismas vías con las que todos los programas deportivos... ...hablamos de los abonos... ...los abonos pueden adquirirse a través de internet... ...la página web del Ayuntamiento en el apartado Servicios Trámites Ciudad Deportiva... ...y ahí a partir del lunes aparecerán... ...tanto los abonos individuales... ...como los familiares, como los de 30 baños... ...los de temporada aparecerán todos los abonos... ...respecto a las entradas... ...como siempre se hará allí en taquilla... ...de manera presencial a la hora de acceder a la piscina... ...como siempre recordamos a la hora de hacer cualquier compra de servicio deportivo... ...bien pues, el primer paso sería estar dado de alta en la web municipal... ...que yo creo que mucha gente ya conoce este trámite... ...y luego accederá al servicio... ...para todas aquellas personas que tengan problemas... ...que no sepan, que no tengan la facilidad de acceder a un dispositivo móvil... ...que no tengan tarjeta de crédito para hacer la compra... ...ofrecemos como siempre... ...el servicio de atención personal en el pabellón... ...durante esta semana y por el resto de junio... ...será de nueve y media a... ...perdón, de diez a una por la mañana... ...y de cinco a nueve por la tarde... ...a partir de julio, este horario será de nueve a dos... ...y de siete a nueve... ...insisto, esto es para atención personal allí en el pabellón... ...para ayudar a todo el mundo que lo necesite a sacar sus abonos... ...por supuesto los abonos son ilimitados... ...no hay prisa, se puede sacar tanto el lunes como el jueves... ...no hay necesidad en esta ocasión de estar allí... ...a las nueve de la mañana... ...bien, recordar simplemente unos apuntos respecto a los abonos... ...para sacar el abono familiar a través de la web... ...es necesario que... ...a la hora de tener el perfil... ...la persona que vaya a adquirir el bono... ...bueno pues, suba todos los documentos identificativos... ...incluido el libro de familia... ...para los abonos familiares... ...en los individuales a los 30 baños... ...si es el caso... ...habría que escoger la reducción del precio... ...y también para los discapacitados... ...y el resultado de todo esto es un código QR... ...que se mandará al móvil o al mail... ...y enseñándolo... ...o imprimiéndolo en papel... ...pues se puede acceder a la piscina... ...veo necesario recalcar que... ...a pesar de que se haga todo a través de internet... ...tenemos esa opción para atender personalmente... ...en el pabellón, en los horarios que hemos dicho antes... ...bien, en este punto... ...y ya hablando de lo que es la piscina de verano... ...recalcamos como siempre que es imprescindible... ...seguir las normas expuestas... ...en los paneles informativos... ...y seguir en todo momento las indicaciones de socorristas... ...enfermeras y personal de la piscina... ...al igual que el año pasado... ...contaremos con el servicio de alquiler de hamacas... ...por un euro al día... ...hemos quitado aquella fianza que hubo de cinco euros... ...y como novedad, este año... ...no vamos a acotar dos zonas de utilización... ...ya que, hablando con el personal de la piscina y con usuarios... ...nos trasladaban que era un poquito lioso... ...entonces hemos ampliado las zonas de colocación de esas hamacas... ...teniendo cinco puntos para poder recogerlas y alquilarlas... ...y de esa manera repartirlas mucho mejor... ...por todo el espacio de la piscina... ...bien, este año al margen de la facilitación de acceso... ...y situación en cualquier parte del espacio de la piscina... ...para personas con movilidad reducida que accedan... ...también en silla rueda... ...se permitirá excepcionalmente, al igual que el año pasado... ...pero bajo un estudio por parte de la Concejalía de Deportes... ...el acceso a hamacas o sillas especiales... ...o personas que requieran de algún equipamiento específico... ...que le haya recomendado su médico... ...estuvimos hablando con el Centro de Salud... ...y ellos nos dijeron que no existe... ...ninguna recomendación médica... ...por la que una persona necesite un equipamiento especial... ...para ir a la piscina... ...así que esos informes médicos... ...que solicitábamos el año pasado... ...pues eran difíciles de hacerse... ...y no tenían ninguna validez... ...así que cualquier caso de personas que necesiten... ...bueno pues intentaremos gestionarlos... ...desde la propia Concejalía... ...de igual manera pues... ...el uso de gafas de sol dentro de la piscina de verano... ...en ningún caso las normas... ...permiten el uso de gafas de sol... ...por problemas de que se caiga, se rompa... ...haya cristales... ...algo que es peligroso en la piscina... ...pero bajo casos de personas operadas... ...por ejemplo recientemente que lo necesiten... ...bueno pues... ...lo estudiaremos desde la Concejalía de Deportes... ...y emitiremos... ...de igualmente un permiso especial digamos... ...por último aprovecho esta ocasión... ...para recordar a toda... ...a toda la ciudadanía... ...que puede participar en las actividades... ...que anunciamos pasadas semanas... ...las actividades de verano que se ofrecen... ...desde la Delegación de Deportes... ...para que participen... ...ya que están pensadas para todas las edades... ...y para todos los gustos... ...hablo de pilates... ...la tonificación lumbar, el aqua jean... ...o los cursos de natación para adultos y niños... ...además de las escuelas deportivas de verano... ...contamos con la suerte... ...de tener un equipo de monitores y monitoras increíbles... ...y creo que es una muy buena oportunidad... ...para practicar deporte... ...toda la oferta que tenemos... ...respecto a los campamentos de verano... ...bueno pues decir que hemos tenido una demanda brutal... ...muy superior a cualquier año anterior... ...eso habla muy bien... ...creo del servicio que damos... ...pero estamos incluso a día de hoy... ...ajustando para atender... ...a los máximos niños y niñas y niñas posibles... ...y por último además... ...en base al buen funcionamiento que hubo... ...de unas actividades especiales... ...a las que llamamos viernes especiales... ...que programamos... ...al margen de estas actividades regulares... ...que hemos anunciado... ...bueno pues las vamos a repetir... ...vamos a anunciarlas a su debido tiempo... ...buscando atender a todos los públicos... ...todas las demandas, todas las actividades... ...estas actividades se hacían... ...en la instalación de la piscina de verano... ...pero también... ...tenemos en mente planificar otras actividades... ...que se hagan fuera de la ciudad deportiva... ...y que insisto... ...iremos anunciando a lo largo del verano... ...bien, creo que más o menos he recogido... ...casi todo lo que quería ver... ...por último, como aparece aquí atrás... ...insisto, dar las gracias a usuarios, usuarias... ...y a todos los trabajadores y trabajadoras... ...que nos ayudan a que las actividades salgan adelante... ...tanto las de invierno... ...como esta preparación de la piscina de verano... ...así que por mi parte, muchísimas gracias de nuevo... ...y si tenéis alguna pregunta... ...alguna duda que os haya podido quedar... ...claro, estamos hablando de que... ...son 680 personas que pasan... ...ellos se inscriben al mes... ...pero a la semana tienen que pasar... ...no que sean 680 diferentes cada semana... ...sino que son unas 680 mensuales... ...es la media, digamos la media... ...pero insisto, para mí son unos datos... ...la verdad, brutales... ...contamos que estos 680 personas... ...son sólo de los servicios municipales... ...luego están todas aquellas personas... ...que por iniciativa propia... ...o en algún ámbito privado... ...o incluso los clubes también... ...hablamos de que la salud de Villafranca... ...en cuanto a personas que practican... ...actividad física es brutal... ...o sea, es increíble... ...tenemos la enorme suerte... ...de tener tanto a nivel municipal... ...como a nivel de clubes y otro tipo de ofertas... ...llegamos a muchísima, muchísima gente... ...y eso habla muy bien de todos... ...de todos nosotros... ...¿algo más? ¿Es difícil de hacer el cómputo a nivel de toda la temporada... ...por las agrías, muchas más... ...sí, exacto... ...digamos que la media ha sido esa... ...es que es muy difícil... ...porque claro, una semana más... ...una semana menos... ...unos meses más, unos meses menos... ...hay programas que han empezado más tarde... ...hay programas que empezaron muy flojos... ...le hemos intentado una vuelta de tuerca... ...y han acabado bastante bien... ...pero para que se haga un poquito... ...a la idea de lo que ha sido la media... ...es cierto por ejemplo que... ...como la piscina climatizada... ...abrió más tarde la cuenta... ...bueno pues, eso se ha notado... ...pero haber acabado con el doble de usuarios... ...que en noviembre... ...como he dicho antes, es un buen dato... ...y bueno, la previsión es... ...intentar conseguir al menos... ...unas cifras similares el año que viene... ...y por supuesto trabajaremos muy duro para ello... ...algo más... ...bueno pues, muchísimas gracias a todos por estar aquí... ...cualquier duda... ...intentaremos... ...anunciar cuanto antes la fecha definitiva de apertura... ...será la semana que viene... ...y toda la información, toda, toda... ...aparece como sabéis en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!